¿Y cómo llevó la metionina a la mezcladora? Adiseo lo aconsejará en cuanto al equipo adecuado para la correcta dosificación. Hay dos opciones, flujómetro y balanza de pesaje. Ambos sistemas son totalmente automáticos y conectados al software de la planta de alimento balanceado. Las instalaciones para dosificación varían según las solicitudes y hábitos de los clientes, sin embargo su exactitud es siempre igual. Bueno, si la entendí correctamente, cuando usamos el material que corresponde y seguimos las recomendaciones de Adiseo para la pulverización de metionina líquida, podemos asegurar la misma calidad del alimento balanceado que con el polvo. Exactamente, para probarlo demostraremos la aplicación y mezclado adecuados ya sea con sistema de derivación, para obtener verificaciones rápidas y regulares de la dosificación, ya sea con un perfil de mezclado, para validación más confiable de la homogeneidad. Un estudio que realizó Adiseo demostró que no hay diferencia de homogeneidad entre polvo y líquido, siempre y cuando se sigan todas sus recomendaciones.